Este corridazo se llama Tras las rejas y márquenle compa a Torbe Tras las rejas, acá andaremos un rato, del de aquí sigo cerrando tratos Le he buscado, es que no hay otra manera, me la rifo sea como sea Sigo en uno, con mi primo Andy en el árbol, sé que ya afuera me está esperando Mi familia, la greñuda que yo amo, que en buenas y malas me ha apoyado Fue tras las rejas donde comprendí, que los amigos se alejan de ti Que el primo Andy siempre ha estado ahí, me brinque esquina y se rifa machín Ya quisiera andar allá por un fin, la nueva galera siempre ha estado en mí Sé que me queda mucho por vivir, no me extraño tanto que no me fui No me rajo si se trata de acción, en mi módulo saben que soy cabrón Si se pasan les sembramos terror, se me activa el modo belicón Se les puede caer el cantón, pero no hay que hablar mucho de eso Pues la neta traigo un charolón que traigo un queso Tras las rejas, acá andaremos un rato, desde aquí sigo cerrando tratos Le he buscado, es que no hay otra manera, me la rifo sea como sea Sigo en uno, con mi primo Andy en el árbol, sé que ya afuera me está esperando Mi familia, la greñuda que yo amo, que en buenas y malas me ha apoyado Y puro estilo ideal No siempre me fue tan bien, también yo le batallé Vendí tortillas de niño para sacar pa' comer Pero eso ya es pasado, recuerdos solo han quedado Y tal vez me haya ayudado pa' ser firme y educado Me despido forjándome un cigarrón Me relajo cuando me subo al avión El humo me hace pensar mucho mejor Tras las rejas, acá andaremos un rato, desde aquí sigo cerrando tratos Le he buscado, es que no hay otra manera, me la rifo sea como sea Sigo en uno, con mi primo Andy en el árbol, sé que ya afuera me está esperando Mi familia, la greñuda que yo amo, que en buenas y malas me ha apoyado Saludazo viejo, hasta las rejas